A una semana del accidente aéreo en el que perdieron la vida 23 personas, todavía no se ha dado una información oficial sobre los motivos del siniestro. Como recordarán, el avión de aerovías nacionales se estrelló en la pista justo después de su aterrizaje en el recientemente inaugurado aeropuerto de Santa Inés. Tú sabes a lo que yo me refiero, nos están investigando. Bueno, que investiguen, Blanco, que investiguen. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Salvemos nuestras familias. Yo tengo la suerte de tener una familia maravillosa. Y todos los días doy gracias a Dios por ella. ¿Pasa algo, señor? Me temo que sí, señor. Usted tiene prohibición de salir al país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Moré callado ahora aquí, ¿qué? ¡A fuego, indio! Olvídalo Todo señala a los culpables en lo alto Ya deben haberse movido Buscan un chivo expiatorio Y me aterra a pensar que seas tú No, no, no Esta vez no va a pasar así Quédate tranquila Tú me conoces bien y sabes que soy un hombre honesto Malas noticias Te dieron el caso a la jueza López ¿Y quién es ella? No, no la conoces personalmente Es aquella, la del famoso caso del licor adulterado Tu mujer la despedazó en una editorial Meneses estuvo preso un tiempo Hasta que el tribunal lo absorbe por fallas en el proceso Aquí lo vemos saliendo del tribunal Meneses, Aquiles Y este hombre que está a su lado es su abogado Meneses es un corrupto Y Aquiles lo sabía antes de entregarle el contrato ¡Cállate! En este país se ha perdido la vergüenza Ya los policías son iguales que los japones No basta, Berenice Venga, venga Eres como los amuros Vienes a comer de los cadáveres Señora Tu esposo lo hizo Lo vi en la televisión Ahora está en la cárcel Pero lo suelterá Siempre lo suelta No basta, vi en la cárcel